Hoy este acto marca el fin de uno de los caminos más importantes que hemos tenido a la mayoría y en este final compartimos todos una alegría por haber conseguido una meta personal que nos hemos propuesto hace unos años. Muchos son los momentos que hoy recordamos con cariño de nuestro proceso educativo, tantos de los que hoy pasan de invertidos a los que nos hicieran precavar, pero hoy evocamos como obstáculos ya superados. Fueron cuatro años cargados de esfuerzos, de sacrificios, perseverancias, responsabilidades, compromiso y entrega, de incertidumbre, temor al futuro, sensaciones que aún no pasan, dedicación y disciplina. Cada uno de nosotros ha dejado su propia marca, ya sea por una presentación en una clase, una respuesta que dio a una pregunta del profesor, una nota que sacó en una asignatura, por el apoyo que nos hicimos entre nosotros. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de aquellas personas que nos ayudaron en este difícil camino, personas que han contribuido a que esta etapa sea mucho más fácil y que nos dieron un empujón cuando lo necesitaban. Con estas me refiero a nuestras familias, que en cada caso serán bien, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, tíos. Simplemente gracias por el sacrificio, por el apoyo tanto económico como moral, por el consuelo, por la preocupación, por el amor, pero principalmente por compartir la felicidad de este día. Tampoco olvidar a nuestros amigos, tanto a los que teníamos antes como a los que conocimos en la carrera, que eran los que nos ayudaban y apoyaban cuando teníamos tantas tareas y lecturas que no sabíamos ni por cuál empezar. Los que nos animaban cuando fallábamos en alguna asignatura, los que aconsejaban y pedían consejos en aquel momento de crisis, o bueno, también decirlo, con los que disfrutaban de sus convivios y fiestas en la universidad. Se tiene el privilegio de haber compartido el aula y todas esas actividades públicas, con todas las compañeras. Sin duda, una tremenda experiencia de aprendizaje y crecimiento. También a nuestros profesores, aquellos que nos exigían tanto, que reflexionando nos damos cuenta que aprendimos mucho, debido a sus exigencias, nos hacían obtener lo mejor de nosotros y darnos cuenta de lo que realmente somos capaces de hacer. También recordar a aquellos profesores, que aunque tuvimos únicamente una asignatura en la carrera, te saludaban por el pasillo y te paraban a preguntarte qué tal iba la carrera y cómo estabas. Algo que no en todas las carreras pasa. Profesores que no solo se conformaron con cumplir un horario, y nos entregaron, además del conocimiento, el amor a la profesión y pasión por su área, y disponibilidad que solo se esperaría de los amigos. Aunque hemos sido pocos, en este tiempo nos ha tocado convivir y hemos estado presentes, alumnos, profesores, administrativos, y esto nos ha permitido ser una gran familia en la Universidad Pedagógica Nacional. Ahora que nos toca salir, todos podemos decir que hemos caminado juntos. Algo que nos une es ese compañerismo que nos caracteriza. Daba igual si alguien nuevo llegaba a estudiar y la mayoría de nosotros nos conocíamos. Toda la clase sabía que esa persona ya se había convertido en parte del grupo. Durante estos cuatro años de carrera, el hecho de venir a la universidad no haya sido el solo venir a cuatro clases al día e irte a tu casa, sino venir aquí a aprender y a pasar un buen rato. Llega el momento de despedirse, de decir adiós a la universidad y a la vida universitaria. Llega el momento de empezar una nueva etapa, mirar e ir hacia adelante. Pero es así, sin olvidar el pasado, del cual la universidad ya está en él. Muchos tomaremos rombos distintos, cada uno aportará algo a la sociedad de una manera u otra. Todo esto desde las diferentes áreas y campos en los que se desenvuelve la intervención educativa. A fin de cuentas, todos tenemos la capacidad suficiente para aportar un pequeño pero importante cambio. No importa desde dónde lo hagamos, si el fin es el bienestar de todos y de la humanidad, lugar al que llamamos hogar, entonces nunca nos rendiremos. Si fallamos una vez, hay que pensar el por qué. A continuación, nos levantaremos y volveremos a intentarlo. Intentarlo cuantas veces sea posible, porque por más que fallemos una y otra vez, entonces no estaríamos fracasando, estaríamos luchando por aquello en lo que creemos. Puede ser que otros sigan nuestro ejemplo. Si conseguimos eso, podremos decir que hemos triunfado. Hemos logrado comunicar el mensaje y con eso, habremos conseguido que más personas luchen por aquello que sea bueno. Hoy somos ganadores, no de lo que finaliza, sino de los retos que empiezan. Esta fue nuestra etapa de entrenamiento, no objetivo final. El objetivo final es la intensa y permanente búsqueda de iniciar la lucha por aportar al desarrollo. Proyectémonos como líderes, es hora de romper el amor por las cadenas. Hoy se cierra una etapa, pero es cierto también que se inicia otra. Debemos tomar nuestros caminos, debemos retomar, o por qué no volver a empezar. Cada uno de nosotros orientado por sus propias convicciones y metas. Debe seguir edificando, debe seguir sembrando, porque no se puede pretender cosechar sin antes sembrar. Todos nosotros hemos conseguido dejar una huella indeleble en el lugar que ha sido nuestro segundo hogar durante cuatro años. Así, como en todos y cada uno de nuestros maestros y compañeros. Por eso hoy en día decimos gracias. Gracias a todos y a todas por estar hoy aquí con nosotros. Gracias.